¿Cómo estás Antonio? Es una satisfacción para la página de Maikillacoyo tenerte acá en Bolivia. Tú eres de Sevilla, el sur de España, Andaluz. Esta es la página Maikillacoyo, como te decía. Háblanos acerca del tren para Cochabamba, el tren metropolitano, aunque esto es más popularmente conocido como un tranvía. ¿Cómo estás? Sí, hola, buenos días. Mira, como se puede observar, lo que tenemos aquí solamente es la cuarta parte de lo que va a ser el tren. El tren va a costar de 33 metros, va a disponer de wifi gratuito, aire acondicionado, calefacción, van a tener una capacidad para 376 personas por trenes, y al cabo del año estamos recibiendo 12 trenes de Bielorrusia. Bueno, veo que están involucrados en este proyecto también los suizos, aparte de los españoles. Sí, la asociación Tunari lo forman dos empresas, Joca, que es española, y Molinari, que es suiza. Molinari fabrica los trenes para diferentes países, ¿no? Molinari es la que está mandando a hacer los trenes. Realmente todo lo hace la asociación Tunari, que es la unión de las dos empresas. Bueno, tú eres instructor que vas a capacitar a los conductores de los trenes, en este caso los tranvías, acá en Bolivia, ¿cuántos más o menos? ¿Y qué perfil deben cumplir estos aspirantes a conductores del tren metropolitano en Cochabamba? Va a salir una convocatoria que dirá qué es lo que se tiene que presentar al año. Más o menos no podemos dar algún tip, por ejemplo, la edad a partir de los 25 años. Está todavía todo por definir. Perfecto, perfecto. ¿Qué tiempo va a estar acá en Quillacoyo el tranvía? Vamos hasta el domingo. Hasta el día domingo. De lunes a viernes de 4 de la tarde, a 8 de la noche, y sábado y domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. ¿Te parece si conocemos un poquito contigo el interior del tren para que nos expliques un par de detalles? Claro, adelante, por favor. Pues bien, Antonio, ya estamos en el interior del tren y si te parece, mostramos un poquito la parte técnica. Tú eres conductor de tren y ahí para el maquinista, para mostrar un poquito brevemente las comodidades que tienen este tipo de motorizados eléctricos, que son de gran aceptación en el continente europeo particularmente, ¿verdad? El tren viene con toda la normativa europea, de hecho trae instalados los últimos sistemas de seguridad. Como se puede ver, tenemos instalado el hombre muerto. Ahora mismo no hemos quedado sin corriente, si no se lo enseñaría cómo funciona todo. Perfecto. Lleva el sistema de seguridad este, que es por si al maquinista sufre algún fallo, el tren lo detecta, al levantar el pie, el tren se detiene completamente. Muy bien. Van a haber tres líneas, ¿verdad? Van a haber tres líneas, roja, verde y amarilla. Perfecto. Esta es entonces la parte donde se va a comandar el tren. Sí. ¿Y este es el tamaño real, Antonio? No. A ver, vamos a ver un poquito. El tren costa de 33 metros de largo. ¿33 metros? Perfecto. Y se podrá entrar por la primera puerta y salir por la última. Y los asientos, ¿te puedes sentar, Antonio, por favor, un segundito y ahí vamos a finalizar la nota? Son muy cómodos los asientos, ¿verdad? Son cómodos. Además tenemos toma de enchufe para cargar el móvil, el portátil. Allí tenemos cable para USB para cargar también los móviles. Y como le decía, el tren dispone de wifi gratuito, va a disponer. Tiene aire acondicionado, calefacción para el verano y el invierno. ¿Se habrá pensado, Antonio, tomando en cuenta la mentalidad boliviana de tener guardias de control en los trenes? Sí. Y además el tren consta de un sistema de seguridad. Va a llevar a cámara de vigilancia para que sea totalmente seguro. Muy bien. Deseamos el mayor de los éxitos. ¿Cómo te está tratando Bolivia? Bien, la verdad que bien. Y desde aquí la Asociación Tunari invita a la gente a que venga a visitarnos en el horario de apertura. Bueno, a través de Maikillacoyo, que nos ven en todo el mundo, a través de las redes. Seguramente por ahí algún que otro amigo te puede ver en tu tierra, en Sevilla. Un saludo para la casa. Un saludo para todo el mundo. Ok, muchas gracias, Antonio. Suerte y éxito. De acuerdo, gracias. Gracias. Gracias.